En 3, 2, 1, ya Chavales, acabamos de casi atropellar un animal Corre, 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 corre Hola Ostras, un erizo Ostras, está ahí escondido Pues le quitamos de la carretera que lo atropella a un coche, si no Pica Y así amigos, empieza un vídeo salvando a un erizo Mi hermana chicos, me acaba de pedir un vaso de agua Que está ahí en la calle con el teléfono Le vamos a dar agua, sí, pero del retrete A ver, tiramos de la cadena Y la cargamos aquí Yo creo que tiene que estar muy buena Bueno, toma tu agua Gracias De nada Un momento que me pica aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Es fatal Ah, es que no me habías dicho que agua querías y te la he llenado del retrete No Eres tonto No lo habrás llenado hace unos 10 minutos, ¿no? Eh, más o menos ¿Por? ¡Que acababa de mirar! Que estás loca Bueno, tampoco es fatal ¡Pero es menos que rato! Sé que llego un poco tarde Pero el otro día pedí por Instagram consejos para prevenir el dichoso coronavirus Y bueno, esto fue lo que me respondieron Rompe una gran cantidad de platos Aléjate de todos tus amigos y familiares Lávate las manos Mucho Demasiado Con mucho jabón Hasta que se te acabe También muy importante No te toques la cara bajo ningún concepto Por favor Si te encuentras mal o tienes algún síntoma Por favor Enciérrate en casa Tápate con una manta Y reza al Señor Jesucristo del Señor Vale, a ver, chavales Siempre he querido hacer este reto A ver, chavales Le damos La mierda de vlog Tío Comer gallinas Disfrutadla más que yo El otro día mi hermana vio en internet un vídeo sobre dragones acuáticos o acuadragones Y claro, se le metió en la cabeza de que quería unos Pero bueno, efectivamente esto es lo que le contestaba a mi madre Mami, he visto en internet una cosa y es que quiero que me la compre Son unos acuadragones, son como dragones de agua Me habla ¿Aquí más animales? No, así que... Tío, mamá, por favor Así que como buen hermano efectivamente he decidido comprarle unos Y se los vamos a dar como sorpresa Sinceramente creo que no se lo espera y le va a molar un montón Así que nada, vamos a ello Hola, buenas, hablo con yo, soy Anix Sí Eh, ¿cómo te digo esto? He comprado un regalo para ti ¿En serio? Sí ¿Qué? ¿Quieres verlo? Vente Sí Vale, quiero que te coloques mirando para allí Y a partir de ahora no te muevas, ¿de acuerdo? Vale Y a ver, yo te voy a dejar el regalo detrás tuya, no te preocupes Estoy cogiendo el regalo, ¿vale? Lo tengo de la mano Ya lo tengo aquí, lo voy a dejar detrás tuyo Y puedes darte la vuelta en 3, 2, 1, ya ¿Qué broma? ¿Es broma? Tengo el regalo Pero antes tengo que lavarme la mano En 3, 2, 1, ya ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver, a ver Cuidado, no rompas los huevos Ten cuidado ¡Los aguadragons! Te voy a hacer muchos tic-tocs, ¿eh? ¡Las burbujetas! Aquí, amigos, vienen los huevos de las pequeñas criaturas Y bueno, compré un pack que ya venía con una pecera Que está bastante, bastante guay ¡Gracias, hermanito! Mamá no me lo quería comprar y tú sí Vale, en primer lugar tenemos que oxigenar el agua de botella Así que nada ¿De qué os reís? ¡Wow! Fijaos Es como azúcar Yo pensé que iban a ser huevos grandes Oye, Ana, ¿tú crees que podríamos comerlos? No, 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 no Un poquito Que son mis hijos Un poquito para ver a qué sabe ¡Que no! A ver, solo una gota Ahí A ver a qué sabe ¡Que no! Sabe como a sal Sí, a sal Está triste porque se le han caído unos pocos huevos ahí ¿Por qué? Vale, vamos a echar el agua Echa los huevos de los acuadragons ¡Ojo! Míralos Vale, ahora hay que remover con el palito No les hagas daño Por cierto, ahora que lo pienso que tiene luz Dicho esto, chicos Voy a dormirme aquí unos 10 días Y cuando hayan crecido Volveré Adiós, amigos Y efectivamente han pasado 4 días No sé si esperabais una mega transición Pero no he hecho nada Lo que sí que tenemos son los acuadragons Que han nacido todos en apenas 4 días Los estaréis viendo ahora mismo por pantalla Son muy pequeños Hay un montonazo Y bueno, no puedo enseñaros más en este vídeo Ya que para que crezcan mucho y se vean muy bien Tienen que pasar como más o menos 14-15 días Pero bueno, yo qué sé Si queréis que lo enseñe próximamente Cuando ya sean grandes y molen más Vamos a pedir 150.000 likes y 15.000 nuevos suscriptores Por cierto, chavales Hemos llegado casi al final del vídeo Y estoy muy reventado Si os preguntáis por qué Bueno, básicamente estaba intentando hacer un buen perfect timing Chavales, el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si eres uno de ellos Estuve literalmente 3 horas y 37 minutos Intentando hacer esa mierda Más de mil intentos Tengo la cabeza que está a punto de petar Por eso me la estoy sujetando con un sofá Lo bueno es que ahora ya soy todo un pro